Celulares, elementos de oficina y tratamientos capilares hacen parte de los 10.000 artículos de contrabando que fueron aprehendidos por la Policía Fiscal y Aduanera en las últimas horas en Medellín. Esta mercancía, avaluada en 158 millones de pesos, fue puesta a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para continuar con el proceso jurídico. De igual manera, se continúan fortaleciendo los controles en las principales vías de ingreso al Valle de Aburrá para evitar que el comercio ilegal aumente. Gracias.